No, no te vas a firmar a vos, vamos a mirar los carros nomás. Modelote. Bonito Manu, eh, puta madre. Usted dice que es muy feo, pero usted ha venido aquí ya. Mire que versión de carros tan bonita, mano. Qué espectáculo, por ocho pesos, mano, mire. Mire esta, vean. Qué carros tan bonitos, mano. De oro, vean. Bueno, pero para ese oro. Sí. 3.500.000, ah, no, 3.500.000 de costa de carro. Muy bonito, mano. Le apuesto a que Luis Carlos no ha venido aquí. No sé, yo creo que sí. Sí ha venido. Ah, pero por eso es como usted, que como ya lo vieron, entonces no, no traiga más a nadie. No es una huevona, no sé, mire qué hermosura, qué hermosura, mano. Esos carros de barrio, pero a Medellín. Qué bonito. Hermosura, mano, mira, ¿dónde usted, en Medellín, puede ver esto, mano? En Medellín, ahí. Es Medellín, tú, Julio, mano. Esos eran de, esos eran de la máquina. Estos. Es de 1800. Hombre, el carro lo hicieron en 1900. Los carros son hechos en 1900. No. Claro, el Model Hotel lo hicieron en 1910, el primer carro del mundo. O sea, en 1810, había un carro, pero muy... Mira la transmisión igualita a la que nosotros tenemos todavía allá. Mira, qué hermosura el carro, hermano. Mira este, mira. ¿Este es cuál? Cadillac. Mira qué mano de varoles, ¿eh? Mira la llanta, hermano, ¿eh? ¡Ey! Muy bonito. ¿Se le pone bonito esto? ¿Rico? No. Espectacular. Este es Klyler, imperial. Bueno, cada carro a este puede limpiar medio millón de horas. Aquí hay... Aquí es el precio. 3.400. Nuevo. Ah, con 3.490 dólares, por ejemplo, en este momento, le puede ir medio millón de dólares un carro de estos. En 1931. Tiene 80 años, hermano. Ea, qué hermosura el carro. El Santiago es que le tiene bronca a Estados Unidos, ¿o qué? No leo. Sí. Vea qué carro tan bonito este, vea. Ah, es que todo esto es de la Cadillac. Ah, no, mármol. Mármol. 32. Mirá las marcas a los lados. Ah, sí. Albur Motel. Este carro es de 1935. Carrito amarillito. Costó en ese tiempo, 2.245 dólares. Tiene 280. ¿No parece que es 2.245 de un montón? Claro, un carro superpoderoso. Este es un De Soto. Sedán de 1937. Costó 952 dólares en 1937. Este carro. ¿Para qué está molito este? Es de Me Gusta, la motocicleta. Ah, estamos de Harley. Y Harley, Harley Patrol. Harley Davis. Este carro es un Packard. De 1941. 4.500 dólares. ¿Es un Harley Davis? Sí. 4.500 dólares costó este carro. Este es un Packard también. 110 series en 1941. Y esta es una Harley Davis. De la policía. Harley Davis. Modelo VL de 1942. Una Harley de 1942. Y siguen los carros. Mira. India. Mira una India, motocicleta India. Este carro es de 1940, lasalle. Costó 1.440 dólares. Tiene 130 caballos de fuerza. Este carro es un 1939 Ford de luz rumble, convertible. Es un V8. 221 pies cúbicos, 85 caballos de fuerza. Y costó 788 dólares. Ya no compra uno una moto con 780 dólares. Este es un Old Móvil de 38. Costó 1.163 dólares. 110 caballos de fuerza. Mira. La publicidad del Old Móvil ahí. Ah, convertible. Qué tan bonito más. Este es un Hudson. Jaime tiene un carrito como este, un Hudson. 102 caballos de fuerza. 1938. Este es un... Caballos convertibles. Qué bonito este carro, mano. Vea. Este es un qué? 1930. Todos los premios que le han dado. Este carro. Es un alemán. ¿Alemán? Ah, sí. 1930, sí. Alemán. Qué caro tan bonito, mano. Qué espectacular. En este andaba Hitler, vea. Qué espectacularidad de carro, mano. Es un alemán, así. Un carro muy bonito. Y vea este, mano. Los carros viejos eran muy espectaculares. Los carros de ahora no son muy feos, mano. Este también era alemán. Ah, Dussenberg, sí. Este 1929, Dussenberg. Qué carro de 200... Y costaba 18 mil dólares. Fue tan caro. 18... O sea, con eso, compraba todos esos carros que hay. Con el comprar un alemán, compraba 20 carros americanos. Muy bonito. Este es el modelo T. Aquí era el batimóvil. Aquí era el batimóvil. Mira, qué tan bonito este motor. No, no toca ahora. Qué tan bonito este motor. Varios de la Virgen. Tira a todos. 26 carros de fuerza, mira. Qué bonito, mano. Los carritos de colección, vea. Mira esto. Eso lo venden. Eso lo venden. Sí. ¿A cómo vale? No sé. 12. 12. Ajá. Y este es antiguo, mano. No, no es un trótico. No, eso para el viejo. No, no es un trótico. Esto lo venden 12 pesos. Ah, todo en 12 pesos, mira. No todo. Todo. Todos los signos en 12 pesos, mire. Tesas. La ruta 66. Ah, justo. Este es el carro del hermano mío. Lo recortó. Justo. Un B8. Un B8. Fue. Chevrolet Corvette Este vio me va a dar 50 horas de mi o 100 horas de mi Este es el modelo T, el carro más famoso del mundo Este fue el primer carro que sacó Henry Ford No sé qué más, ya Luis Carlos ya han llegado, ya han los dos Este es la primera estación de gasolina Para echarle gasolina a los carros Miren que está igualita la cosa para echarle gasolina No ha cambiado como en 100 años 27 modelotes, miren En 1927 parece el primer carro Y casi que en 100 años no ha cambiado El carro de este No ha cambiado como en 100 años no ha cambiado